No cabe en nuestro ánimo más alegría y más gozo de haber superado el número de votos, concretamente más de 725 votos más que en las pasadas elecciones, las de diciembre del 2015, lo que nos viene a arrojar el dato de que se ha trabajado en la buena dirección. Sobre todo nuestro presidente regional, Mariano Rajoy, un hombre sencillo, sensato, que ha mantenido el rumbo de esta nave que es España y que ha demostrado a los españoles que a través de la sensatez, de la humildad, de las propuestas, de la política sosegada, la política de la concordia, sin duda trae aparejadas que el pueblo le reconozca y le considere la sensación como hombre de Estado y como partido político solvente y que resuelve de verdad los conflictos de los ciudadanos alejados del populismo y de otra clase de hacer política que a la gente ha demostrado que no le gusta. Luego, ratificando la figura de nuestro presidente regional, Mariano Rajoy, voy a pasar a analizar cuáles han sido, de forma pormenorizada, los resultados de esta ciudad, de Linares, históricamente un feudo socialista, que por segunda vez hay que decir que nuestro presidente, Mariano Rajoy, de tres veces que se ha presentado a unas elecciones generales, dos ha ganado en Linares. O sea, ganó en el año 2011 y ha ganado en el 2015, lo que demuestra que Linares quiere a Mariano Rajoy y que reconoce tanto el esfuerzo de nuestro presidente como de las políticas que ha desarrollado. Como les decía antes, el Partido Popular ha experimentado un incremento de más de 725 votos comparativamente a las elecciones de diciembre del 2015 y ha ocurrido todo lo contrario en el Partido Socialista, que ha perdido concretamente 675 votos. Pero además tengo que incidir en algo que me parece importante. La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las elecciones del 2015 era un 3,09 a favor del Partido Socialista. El Partido Popular no solo ha recortado esos puntos diferenciales, sino que exponencialmente hemos superado en un 1,2% al Partido Socialista. Vamos recortando distancias con el Partido Socialista y claramente vencedores en la ciudad de Linares. Solo me cabe gratitud a las personas que nos han votado y, por supuesto, reforzar y agradecer tanto a nuestro presidente provincial por el ánimo, por el ejemplo que nos transmite a diario, la lucha constante, estar en el tajo, perdón, presidente, pero es que es así, es estar en el tajo, cerca de la gente, abrazando, tendiendo la mano, escuchando con humildad a los ciudadanos. Es nuestro ejemplo y es el que, como es el primero que tira del carro, pues nosotros simple y llanamente nos limitamos a seguirle. También quiero agradecer a nuestro presidente regional, Juan Manuel Moreno, otro ejemplo a seguir, al que desde aquí, desde el Partido Popular de Linares, también le queremos felicitar por esa victoria en Andalucía, casi histórica también, que viene a sistematizar que las políticas que está aplicando el Partido Socialista en Andalucía son erróneas y que el Partido Popular está recortando también distancias en ese sentido. Y, como no, por supuesto también darle las gracias al Partido Popular Nacional y a su presidente Mariano Rajoy, porque sí que es de verdad el ejemplo a seguir, el hombre referente de España, el hombre bueno, el hombre que sabe medir los tiempos, ese capitán del barco que en la tempestad mantuvo firmes sus manos en el timón y que ha sabido superar y remontar y ganar de nuevo las elecciones, creo que de forma incuestionable. Desde aquí, apelar a que dejen gobernar al Partido Popular en España, porque es el que claramente ha ganado las elecciones. Y luego, como no puede ser de otra manera, también quiero agradecer al grupo del Partido Popular de Linares, porque ese es el aliento que constantemente la nuca nos sopla y que no caemos en el desánimo, que a veces estamos cansados, que estamos agotados, pero siempre viene alguien que dice vamos, 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 lo ha visto toda la ciudad. Hemos estado, bueno, teniendo en cuenta el año y medio de elecciones que llevamos, ha sido heroico y estoico lo que el Partido Popular ha hecho en esta ciudad. Y por eso, de forma contundente y de forma precisa, quiero agradecer a este gran equipo, que es el equipo del Partido Popular de Linares, que no escatima en esfuerzo, en ilusión y en seguir remando a favor, como decía nuestro eslogan, de esta ciudad, de esta provincia y de este gran país que es España. Deciros también que se están moviendo cosas históricas en esta ciudad, que con una participación de un 66% le hemos sacado al Partido Socialista más de casi 500 votos de diferencia, pero que no nos conformamos con esto, que vamos a seguir trabajando para conseguir ir recortando la diferencia que hay y seguir aumentando esta inercia que estamos implantando desde los últimos comisiones electorales. Pues con el anhelo, el ánimo de darle desde Linares nuevas victorias a nuestros presidentes regional y nacional y sobre todo ganar las elecciones municipales, que es nuestro gran reto. En la ciudadanía ya está viendo claramente, los ciudadanos ya están viendo claramente cuáles son las políticas de un partido y las de otro. El Partido Popular, la cercanía, la sencillez, la operatividad, la eficacia, el estar cerca, el dialogar, tender puentes. Otros partidos simple y llanamente se han limitado al no, 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 que parte del no no entendemos. Y los ciudadanos han dicho, sí, 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 lo hemos entendido perfectamente. Frente al sorpaso, la gran sorpresa que ha dado el Partido Popular a nivel provincial, por lo que quiero felicitar a nuestro presidente provincial, a nivel regional, por lo que también felicito a nuestro presidente regional y a nuestro presidente nacional, Mariano Rajoy, ese hombre bueno, el gran estratega, el que puede estar, o sea, favorecer y estar a favor de la España, de seguir consolidando la sociedad del bienestar que hemos construido con tanta dificultad en estos últimos años. Es el partido y el personaje que garantiza la estabilidad, la cordura, la sensatez y al Partido Popular de Linares nos encanta, nos satisface y nos alegra mucho haber contribuido a ello, aunque sea humildemente. Bueno, han sido 10.253 votos que en una cesta de muchos, algo hemos hecho, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos, por lo que quiero trasladar de nuevo las gracias a todos los linarenses que han apostado por el Partido Popular y han contribuido a seguir mejorando España. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, felicitar a Ángela por ese escaño en el Congreso de los Diputados que, sin lugar a dudas, nos va a permitir también trabajar codo con codo en defensa de Linares, en defensa de Jaén y, por lo tanto, en defensa de los 650.000 jiennenses a los que vamos a representar con mucho orgullo y con mucha satisfacción en el Congreso de los Diputados a partir del 19 de julio, a las 10 de la mañana, cuando se constituyan las Cortes Generales en España y, por lo tanto, comience a andar lo que significa esta nueva legislatura. Mi primera reflexión tiene que ser de gratitud a todo el Partido Popular de Linares. Como presidente del Partido Popular de Jaén, me siento profundamente orgulloso de lo que representa la Junta Directiva Local del Partido Popular de Linares, de todos sus militantes, mujeres y hombres comprometidos con este gran proyecto político que es el Partido Popular de España, liderado por el presidente Rajoy. Por eso, Ángela, como presidenta local del partido y aprovechando la presencia también de militantes en esta comparecencia informativa, muchísimas gracias de corazón por el esfuerzo, el trabajo que, con nobleza, con entrega y con sacrificio, el Partido Popular de Linares hace cada día dentro del proyecto del Partido Popular de Jaén y que, sin lugar a dudas, le ha llevado a cosechar nuevamente un resultado histórico. Nuevamente, el Partido Popular de Linares ha ganado en la ciudad de Jaén, como ya lo hicimos en el año 11, lo volvemos a hacer ahora en el año 16 como consecuencia de unas elecciones generales. Por lo tanto, muchísimas gracias a los 10.253 linarenses que con su voto han respaldado al Partido Popular de Jaén, al Partido Popular de Andalucía y, por supuesto, al presidente Rajoy y al Partido Popular de España. Nuevamente, volvemos a ganar en Linares. Nuevamente, el Partido Socialista vuelve a perder en Linares. Perdieron en el año 11, pierden en el año 16 y ponen valor que, sin lugar a dudas, el PSOE es un proyecto en decadencia en la ciudad de Linares. Hoy ya los linarenses no se creen tantas mentiras del Partido Socialista. Los linarenses han apostado en esa victoria electoral por el Partido Popular y por el presidente Rajoy porque ha sido un presidente extraordinariamente sensible a cuestiones básicas para el desarrollo del municipio de Linares. Ahí está la reactivación de la A32, de la Linares-Albacete, ahí está el incremento de la participación de ingresos del Estado para el Ayuntamiento de Linares y ahí está, por ejemplo, también la inversión en materia cultural con la mina de los Lores. En definitiva, hechos y no palabras. Compromisos llevados a cabo por el Gobierno de España que, de manera muy especial, también ha destinado a gasto público en materia de pensiones en la ciudad de Linares que, mientras que el PSOE las congelaba, nosotros, por ley, ya ningún gobierno, ni siquiera el socialista, podrá congelarla. Por lo tanto, quedan revalorizadas. Esos han sido algunos de los compromisos mantenidos por el Gobierno de España hacia la ciudad de Linares. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es extraordinariamente importante. El respaldo ciudadano que se le ha otorgado por los linarenses a Mariano Rajoy es un respaldo que todavía ha puesto en valor el triunfo en el conjunto de la nación española. El Partido Popular de España ha ganado con un 33,03% las elecciones generales en España, subiendo 14 escaños de 123 a 137 y ha obtenido casi 8 millones de votos en el conjunto de España. El PSOE es la segunda fuerza política en España que obtiene el peor resultado en la historia democrática de unas elecciones con 85 escaños. Queda, por lo tanto, a 52 escaños de diferencia del presidente Rajoy y, además, el presidente Rajoy consigue sacar más de 10 puntos de diferencia al Partido Socialista en las elecciones generales. Por cierto, 52 escaños de diferencia y casi 2 millones y medio de votos más el Partido Popular sobre el Partido Socialista. El PSOE obtiene el peor resultado en la historia democrática de unas elecciones generales. ¿Qué ha pasado en la provincia de Jaén? En la provincia de Jaén, el Partido Popular ha sido la única fuerza política que ha subido en porcentaje de voto y que ha subido igualmente en votos directos por parte de los jiennenses. Quiero dar las gracias a los 131.021 jiennenses que han votado al Partido Popular, de ellos 10.253 linarenses, que nos ha llevado a obtener el 35,4% de los votos en la provincia de Jaén. Bien, hemos subido 9.037 votos en la provincia en tan solo seis meses de diciembre a junio y hemos pasado del 31% de voto que obtuvimos en las generales de diciembre al 35,4% que hemos obtenido en las generales de junio. Por lo tanto, más de 9.000 votos y un incremento de cuatro puntos porcentuales en la provincia. El Partido Socialista en Jaén obtiene una debacle histórica porque saca el peor resultado en la provincia de Jaén en la historia democrática de una convocatoria de elecciones generales. El Partido Socialista en seis meses ha perdido más de 10.000 votos en la provincia de Jaén y un escaño. El PSOE pierde más de 10.000 votos en la provincia de Jaén y un escaño que se deja en el camino además de bajar un punto porcentual respecto a las generales del mes de diciembre. Por lo tanto, el Partido Socialista cosecha el peor resultado en la historia democrática en la provincia jiendense en unas elecciones generales. ¿Cómo califico el resultado del Partido Popular en la provincia jiendense? Miren, si analizamos las ocho provincias de Andalucía en resultado Partido Popular de Andalucía hemos obtenido el segundo mejor resultado de las ocho provincias de Andalucía. El segundo mejor resultado lo ha obtenido el Partido Popular de Jaén con el 35,42%. Y si me voy a las ocho capitales de provincia la primera capital de provincia ha sido Jaén con el 43,4% de los votos donde al PSOE lo hemos barrido. Le hemos dado un palizón histórico en la capital jiendense con 18 puntos de diferencia. El Partido Popular ha obtenido el 43,4% y el Partido Socialista el 25% de los votos. 18 puntos de diferencia le hemos sacado en la capital jiendense. Yo creo que los jiendenses al igual que los andaluces y los españoles hemos votado pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Así ha votado España. España ha votado certidumbre España ha votado seguridad España ha votado experiencia y España ha votado estabilidad política institucional y también los españoles hemos votado más Europa. Estar en el corazón de la Unión Europea. Esas cualidades las representa el presidente Rajoy. El presidente del gobierno y el que lo va a seguir siendo a partir concretamente del próximo mes que ha obtenido una victoria en las urnas clara, inequívoca e indiscutible. Fíjense que estamos hablando de que hemos subido 14 escaños, hemos subido casi 800.000 votos y hemos sacado una diferencia a la segunda fuerza política de 52 escaños y casi 2 millones y medio de votos de diferencia. En la provincia de Jaén hemos obtenido un respaldo extraordinario, un resultado extraordinariamente positivo. Y desde aquí yo quiero dar las gracias como lo hacía al Partido Popular de Linares y a los 97 presidentes locales del partido, a los 18.000 militantes del Partido Popular en la provincia y de manera muy especial a las 2.000 mujeres y hombres que estuvieron en las mesas electorales el pasado domingo, luciendo con orgullo, con nobleza y con satisfacción esa escarapela que pone Partido Popular de Jaén. Porque fueron los fedatarios públicos de un proceso electoral donde una vez más en la nación española los españoles depositamos una amplia mayoría, un inmenso caudal de confianza en el Partido Popular de España y en el presidente Rajoy. Por lo tanto, mi más cordial y sincera enhorabuena a todo este gran equipo, a toda esta gran familia que es el Partido Popular de Jaén. Si ustedes cogen el núcleo de población donde hemos ganado en la provincia jiennense, tomando como referencia la población a la que afecta, la provincia de Jaén tiene 654.170 habitantes. El Partido Popular habría ganado en una veintena de ciudades que representan una población de 351.168 jiennenses, el 53,68% de la población de esta provincia. Y hemos ganado porque hemos hecho una brillante campaña electoral. El Partido Socialista puso en marcha una campaña sucia, tramposa y embustera con la reforma de la política agrícola comunitaria que le ha pasado factura. Los agricultores han votado al Partido Popular porque no se han creído en ningún momento las mentiras, las patrañas y sobre todo los embustes de un Partido Socialista que ha perdido completamente el norte en la provincia de Jaén. Siempre dijimos que estábamos encantados de hablar de la política agrícola comunitaria porque habíamos tenido en el presidente Rajoy el mejor embajador del aceite ante la Unión Europea. Y los agricultores, cuando visitábamos las cooperativas, cuando nos reuníamos con la Junta Rectora, nos daban la enhorabuena por la reforma de la PAC y por haberle bajado los impuestos en el régimen de módulo, dejando 10.000 millones de pesetas en el bolsillo de los agricultores jiendenses. De la misma manera que mucha gente en Linares nos felicitaba por haber reactivado la Linares-Albacete y por haber pagado las expropiaciones que el PSOE no pagaba. 5.000 millones de pesetas ha pagado el presidente Rajoy en esta legislatura, en expropiaciones en la A32 y esa autovía que los socialistas para el incidente Rajoy. Es decir, hemos hecho una campaña hablando de los problemas de los jiendenses. Lo mismo hablábamos de infraestructuras con la A32 que hablábamos de lo que significaba la reforma de la política agrícola comunitaria o de las inversiones en materia cultural donde la ciudad de Linares obtuvo precisamente de la mano del gobierno de España esa inversión para la mina de los Lores. Por lo tanto, yo estoy muy contento y muy satisfecho de lo que ha sido una extraordinaria campaña electoral del Partido Popular porque hemos hablado de los problemas de la gente, de los problemas de los linarenses y de los jiendenses. Hemos hablado de lo que importa, ocupa y preocupa a las familias jiendenses y le hemos dicho que tenemos un gran objetivo como país de esta gran nación que se llama España y es que en el 2020 haya 20 millones de españoles trabajando como hemos combatido la lucha contra el desempleo a lo largo de la última legislatura consiguiendo con las medidas del presidente Rajoy y del gobierno de España que más de 6.000 jiendenses abandonaran las listas del paro y haya más de 7.000 nuevos ocupados en el ámbito de la provincia jiendense. Por eso, quiero terminar con una última reflexión y ponerme a su disposición para poner fundamentalmente en valor que esta campaña electoral que ya ha concluido y una vez que los resultados electorales están encima de la mesa ahora que los españoles hemos hablado de manera clara de manera inequívoca y España y los españoles mayoritariamente hemos encargado al presidente Rajoy que forme gobierno que nadie obstaculice esa labor que hemos ganado en las urnas. Yo sé que el PSOE está en caída libre el PSOE está en el peor resultado de la historia democrática de unas elecciones generales pero el PSOE lo que tiene que hacer es reflexionar y llevar a cabo una autocrítica interna para evidentemente sacar las conclusiones de por qué con 110 diputados nos encontramos que Rubalcaba se fue con 90 Pedro Sánchez bloqueó la situación política en España por interés personal para satisfacer su ego personal quería ser aunque fuera solo un día presidente del gobierno a pesar de tener solo 90 diputados y ahora que vuelve a mejorar el peor resultado en la historia del PSOE bajando cinco escaños es decir vuelve a hundir más al PSOE nuevamente está en una actitud que nadie comprende. Allá él los españoles hemos hablado claramente con nuestro voto hemos dado inequívocamente una victoria al presidente Rajoy y al Partido Popular y ahora le toca formar gobierno a quien los españoles con un inmenso caudal de confianza hemos dicho que forme gobierno que es a Mariano Rajoy y al Partido Popular de España y a partir de este momento y al Partido Popular